Me voy de aquí En el mar de mi esperanza Soy un pobre pescador Que naufrago allá en tu playa Por querer pescar tu amor Se reventó mi atarraya Cuando el pez de tu cariño Por el veloz y por un travieso Me reventó los varales Y se me fue para adentro Y se me fue para adentro Me voy de aquí Quizás no vuelva nunca Me voy de aquí Tal vez ya vuelva mañana Y me llevo mi quinquorro Y mi atarraya Pero te dejo el anzuelo De mis sueños En el mar de mi esperanza Ayúdame viento y pena Y a mi rumbo señor Virgen del valle bendita Encárgate del timón Y mañana cuando pase Por el mar de la ilusión Eche a mí velas al viento Pa' olvidarme de este amor Pa' olvidarme de este amor Amor Pa' olvidarme de este amor Gracias por ver el video